Estamos hablando de una tasa de desempleo más baja de la historia de la economía de este país. Nuestros datos están cerca al 5.9 de tasa de desempleo, los datos que nosotros tenemos de evaluación económica que hacemos periódicamente como Cámara de Comercio. Y es una de las tasas más bajas de desempleo de la historia económica del país. Por lo tanto, creemos que a pesar de todos los conflictos políticos, a pesar de todos los conflictos sociales que se han generado en los últimos tiempos, el empresariado ha estado aportando al desarrollo del país, ha estado generando inversiones, ha estado generando nuevos empleos y eso se refleja en esta cifra. Son 150 mil empleos anuales que tienes que crear a nivel de Bolivia para tener una tasa estable. Porque esa anualmente, esa es la cifra que sale al mercado laboral, entre nuevos egresados, entre nuevos trabajadores. La masa que nosotros tenemos como cálculo son 150 mil empleos mínimos que hay que crear en Bolivia. ¿Se cubre eso actualmente o no? Definitivamente debe haber algunas carencias, pero tenemos que estar conscientes, tanto sector privado como sector público, que esa es la necesidad de generación de empleo de este país. Si no se genera esa cantidad de empleo, vamos a tener desempleo y conflictos sociales inmediatos. De los 150 mil empleos, ¿qué sector es el que demanda más mano de obra? Ha habido sectores que en los últimos tiempos, en el corto plazo, han generado más demanda de mano de obra. Estoy hablando del sector construcción y del sector minería, que también han sido un repunte para el crecimiento del Producto Interno Bruto. También han elevado los salarios en estos dos sectores por la demanda de mano de obra. Pero también el sector industria y el sector servicios, el comercio, genera su importante contribución a mano de obra. ¿En qué porcentaje se ha incrementado en estos sectores? No tengo en este momento la cifra exacta.